Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, gracias Daniel por ponerse en contacto con Roberto y ofrecernos la oportunidad de compartir con la Universidad de Son Tecnológica, la comunidad y todos los que estamos presentes acá. Daniel es ingeniero eléctrico, no sé si es apropiado, ha trabajado en el área de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, la verdad, estudió en Louisiana State, como él dijo, se fue hace más de 20 años a estudiar y se quedó en Estados Unidos, estuvo en Louisiana State University, luego en el MIT, donde trabajó, y la parte cuantitativa de la ingeniería se le fue moviendo hacia el área de finanzas. Ha estado trabajando en el sector financiero desde hace muchos años y se movió hacia estas áreas desde la innovación en tecnología relacionada con finanzas, manejo de valores y demás, y últimamente está trabajando en Symbion. Ellos están desarrollando tecnología y modelos de negocio para innovar en el manejo de valores usando tecnologías digitales, lo cual le ha llevado a organizar un corpus de conocimiento interesantísimo, que es el que viene a compartirnos hoy, un entendimiento de qué es lo que ha estado pasando con tecnología y negocios alrededor de las cadenas de bloques, y distintas opciones que hay para hacer esto, dónde se aplican, dónde no, y hacia dónde se están moviendo las cosas, ¿verdad, Daniel? Bueno, él es el que sabe del tema, yo no, entonces lo dejo en el escenario para que nos compartan. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Daniel, Ignacio. Si no te importa, te vamos a interrumpir durante la charla. Así, perfecto. Levantamos la mano. Ok, cuando estoy presentando, como lo tengo en la pantalla completa, no sé si lo voy a ver. Entonces, yo creo que si me interrumpen, mejor simplemente hablen. Ok, ok. Porque ya me ha pasado en otras, a veces, o sea, si no estoy con dos pantallas en este momento, entonces no lo vería. Ok, está bien, pura idea. Es más fácil, me interrumpen verbalmente, con confianza. Voy a cubrir un montón de temas, les cuento un poco de a dónde salió este material. En la compañía en que yo trabajo, Symbiult, es una compañía de blockchain permissionado, que ahora les voy a explicar un poco más lo que lo significa. Y me toca trabajar con muchos clientes de finanzas. Entonces, estoy hablando de bancos grandes como Citibank, State Street, Banco New York Mellon, también con otras compañías de ese mundo, tipo Nasdaq, Vanguard, etc. Entonces, lo que me ha pasado muchas veces es que como blockchain es un área tan nueva, la gente de repente me dice, ah, pero si ustedes tienen privacidad, ¿cómo funciona? ¿Cómo se parece esto, por ejemplo, a Hyperledger Fabric? Que es otro proyecto que ha habido muy, muy famoso. Entonces, me tocó como empezar a aprender cómo funcionaban otras arquitecturas simplemente para poder explicarle a los clientes. Y luego de ahí, seguí aprendiendo un poco más y eventualmente lo que hice fue, di una charla interna en la compañía, porque también hasta dentro de Symbiult, había mucha gente que lo que conocían era solo la arquitectura de Symbiult. No tenían idea cómo funcionaban otras. Obviamente, los más técnicos sí entendían eso, pero no había como un entendimiento en general. Entonces, di, empezó como un curso interno. Luego se lo empecé a dar a ciertos clientes que estaban muy metidos en otras tecnologías y querían entender. Y luego, creo que fue el año pasado, no, creo que el año pasado. Cuando la pandemia ya se me mezclan los años. El año pasado, en un par de conferencias de Latinoamérica, el Blockchain Summit LATAM y la BitConf, son las dos conferencias más grandes del tema en la región, di charlas al respecto. Y de ahí luego, con una colaboración con otra organización en Chile, empecé a dar un curso más completo. Y justamente ahora estamos hablando para ver si podemos armar algo con Zenfotec para hacer un curso ya más formal en Costa Rica. Entonces, el material que van a ver hoy es una versión bastante corta de lo que yo creo que es lo principal para dar como una introducción a la gente que no sabe Blockchain. Entonces, el tema va a ser en general y luego bastante rápido voy a hablar de unos temas más específicos. Si tienen preguntas, por favor, interrúmpenme. La idea es que esto sea interactivo. Literalmente puedo hablar 10 horas sobre este tema. Entonces, si tienen alguna pregunta, mejor me interrumpen en lugar de esperar a que me calle. No va a pasar. Hay mucho material y quiero cubrir lo más que pueda, pero lo más importante es poder esclarecer cualquier pregunta que haya. Y también de antemano les pido que me disculpen cualquier Spanglish. Llevo mucho tiempo afuera y en estos temas a veces se me olvida cuál es la palabra en español. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Ok. ¿Están viendo la pantalla ahora? Sí, correcto. Ok, genial. Bueno, entonces, primero les voy a contar un poco de quién es Symbion, solo como para ubicarlos. Symbion es una de las compañías, de hecho, más viejas de blockchain en el ámbito de blockchain. Una compañía que tiene ya 7 años es básicamente un dinosaurio. Fuimos de los primeros. Estamos basados en Nueva York y Amsterdam. La oficina de Amsterdam en este momento, pues la pandemia está cerrada. Tenemos más, bueno, casi 100 empleados. Yo creo que sí, estamos como probablemente un poquito arriba de 100 empleados. Hemos tenido varios premios de innovación a lo largo de los años. Fuimos creados en el 2013, que para los que han estado metidos en el ámbito de blockchain más tiempo, se van a dar cuenta que se fue antes de que siquiera existiera Ethereum. De hecho, nuestra primera versión de la plataforma lanzó como unos meses antes de Ethereum y dos años antes de que saliera Hyperledger Fabric. Fuimos miembros fundadores del Hyperledger Fabric, del Hyperledger Foundation. Luego, después de uno o dos años, nos separamos por razones de arquitectura, que pensamos que queríamos tomar una dirección diferente y no nos gustó lo que estaba haciendo Hyperledger en general. Y como pueden ver aquí, siempre hemos estado enfocados en compañías financieras. Entonces, tipo Nasdaq, Citi, etcétera. Tenemos soporte de muchas fuentes de capital grandes. Por ejemplo, podemos ver aquí Huntson. Ese es el Venture Capital Fund de Jack Ma. Medici Ventures. Esa es la gente de Overstock.com. Danwa Capital. Ese fue el único fondo de Venture Capital, de capital de riesgo, que Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum, apoyó públicamente. Y luego otros en el área que son bastante conocidos como Galaxy Digital, etcétera. Entonces, el equipo de Symbiont, el nombre Symbiont de hecho significa la relación simbiótica entre blockchain y finanzas. El fundador de nosotros, Mark Smith, fue básicamente lo que lo llevó a la fama, fue que en el 2004 vendió una compañía que se llamaba LavaFX a Citigroup por 350 millones de dólares. Entonces, era una plataforma de multi-dealers, o sea, varios dealers de mercado cambiario en la misma plataforma. En ese momento, eso era algo bastante innovador. Realmente, si lo vemos hoy en día, eso simplemente era agregar un montón de APIs en una sola interfase. Mark estuvo involucrado en todo lo que fue la digitalización del mercado cambiario, empezando en el 99 con Deutsche Bank, y de ahí luego llegó a la culminación con esta plataforma. Años más tarde, cuando empezaron las criptomonedas, él quería también hacer algo en mercado cambiario, pero enfocado en criptomonedas. De ahí, de hecho, a través de la gente de Overstock.com, conoció a Adam Karelstein. Adam era el cofundador de una plataforma que se llamaba Counterparty. Counterparty lanzó en el 2012, y de hecho fue la primera plataforma DeFi en existir. Es un protocolo que creaba una cadena paralela encima de Bitcoin para habilitar contratos inteligentes encima de Bitcoin. Bitcoin es un protocolo muy básico que no tiene contratos inteligentes. O sea, el lenguaje de Bitcoin Script es muy básico. Entonces, esto lo que hizo fue aumentar la funcionalidad y permitir otras cosas que no se podían antes. Entonces, cuando conoció a Mark, decidieron hacer algo para compañías financieras. Entonces, lo más importante era, no podemos tener nodos anónimos, tenemos que tener nodos conocidos. La privacidad es súper importante y tiene que tener mucha escalabilidad. Y lo mismo con el desempeño. Más recientemente, hace un par de años, se nos unió Chuck. Chuck es el CTO. Él se encarga de toda la parte de tecnología. Y trae experiencia que es algo que, en organizaciones grandes, que es algo que Adam no tenía. Adam, básicamente, siempre ha sido un programador y creó la plataforma que tenemos. Pero Chuck lo que está trayendo es toda la experiencia de cómo ahora creamos esa plataforma para llevarla a un nivel empresarial. Y ha trabajado aquí, como pueden ver, en varios bancos. El resto de nuestra junta directiva son todo gente o de instituciones financieras grandes o de los entes reguladores. Y eso demuestra el enfoque que hemos tenido con respecto a crear tecnología que funciona dentro del marco regulatorio existente. Muchas tecnologías de blockchain operan en un área gris. Que es como, bueno, tal vez la regulación nos cubre o no. Simplemente desde el principio se hizo de una forma de que no importa la regulación. Hicimos la, básicamente, creamos la tecnología para que funcionara. Es, obviamente, mucho más difícil. Pero llevamos siete años trabajando en esto y por eso es que lo logramos hacer. Entonces, operamos en varios mercados. Con hipotecas hay una parcería con Ranieri. Luis Ranieri es el que inventó el mortgage-backed security. De hecho, sale en la película The Big Shorts al principio. Lo que quiere hacer Luis ahora es, básicamente, reinventar la industria de servicio de deuda hipotecaria usando un blockchain. Con la plataforma de assembly se puede tener varios canales seguros en que en cada canal hay una hipoteca, un banco, alguien que está dando el servicio de deuda y el inversionista. Y esta plataforma va a tener, literalmente, millones de hipotecas, cada una en su propio canal privado, y la información se guarda toda en la cadena. Entonces, esto demuestra la escalabilidad en términos de privacidad y de almacenamiento en la cadena. Con índices financieros, Vanguard ya lleva dos años corriendo una red de Symbian que usan para ingerir datos de índices financieros. Y esta red ingiere algo como, no sé, no me acuerdo cuánto era, pero eran varios gigabytes por día. Y eventualmente va a tener terabytes de información guardada en la red. Esto comparado con redes públicas en las que guardar información es sumamente caro. Obviamente, esto es un buen ejemplo de cuándo hay que usar una red permisionada, pero vamos a hablar de eso un poquito más después. Por el lado, ah, bueno, y lo que Vanguard está relanciando son fondos pasivos, que en este momento son 1.5 trillones de activos. Entonces, estamos hablando de una cantidad bestial de capital de la cual, que está dependiendo de tecnología de blockchain. Por el lado de renta fija y monedas, hay varias aplicaciones con bancos de custodia, como State Street City, también Bank of New York Vellon, etc. Una es para emisión de bonos directamente en cadena. Otra es para manejo de colateral para otros derivados. Todas estas cosas, estas aplicaciones básicamente funcionan de mano en mano, como quien dice, porque al emitir bonos directamente en un blockchain, esos bonos que viven nativamente en el blockchain, ahora se pueden usar también como colateral para los contratos derivados que se están manejando directamente desde el blockchain. Entonces, todas estas aplicaciones se ayudan unas a las otras. También, otra área relacionada a esto, que estamos haciendo con una consultoría externa, un grupo que se llama el CBDC Group, estamos viendo monedas digitales, monedas digitales de banco central. Entonces, hemos hablado con la Reserva Federal de Estados Unidos y con otros varios bancos centrales a nivel mundial, para ayudarlos a pensar cómo funcionaría un sistema de pagos en tiempo real basado en blockchain. Y como les mencioné, la ventaja de hacerlo, sí, perfectamente se podría hacer con una base de datos centralizada, pero al hacerlo en blockchain, tiene la ventaja de que se podrían después emitir bonos en esa cadena y luego esos bonos se pueden usar para colateral y otras funciones. Entonces, esa es la clase de ideas que estamos tratando de que los bancos centrales entiendan para ver las posibilidades de cómo hacer eso. Hay otras tecnologías de blockchain que se pueden usar, pero limitan esas funciones en el futuro. Por el lado de activos alternativos, que es en lo que yo me enfoco, estamos viendo todo lo que es mercados alternativos. Esto es como quien dice, el resto que no cubren los otros grupos. Esto incluye todo desde la emisión de activos privados para inversionistas que son sofisticados y también la parte de bienes raíces fraccionalizado, ítems de colección y también tokenización de commodities en el blockchain. Es un área que me fascina. Estamos trabajando con una compañía que se llama Greenchain para tokenizar granos en un blockchain y poder hacer contratos de compra y venta entre el agricultor y el comprador. Y entonces se eliminan los intermediarios y también se pueden agregar a la cadena varios bancos para que sus bancos den el financiamiento a los agricultores. Lo interesante es que muchos bancos no harían el financiamiento a los agricultores por falta de confianza y transparencia. Pero al ponerlos en una cadena, en la que ven cómo se mueve el inventario de los agricultores y en el momento en que se entrega el grano y se paga automáticamente en la cadena, al banco también se le paga automáticamente. Entonces ahora el banco tiene no solo visibilidad de operaciones del agricultor, sino que también tiene pago garantizado. Entonces eso los abre a poder prestarle a todo este segmento nuevo y obviamente ayuda a desarrollar la agricultura. Decime. Perdona, ¿cómo tokenizas los granos? El café, por ejemplo. Básicamente la manera en que funciona esta red, la red está creada por varios silos de almacenamiento. Los silos de almacenamiento son los que miden el peso y la calidad del grano. Ok, entonces cada vez que una carga de granos llega a un silo de almacenamiento, ahí es donde se tokeniza. Básicamente se crea el récord que dice alguien depositó tal cantidad de granos de tal calidad. Entonces, si yo soy agricultor y te estoy vendiendo algo, hacemos el contrato en la cadena y decimos, bueno, Daniel está vendiendo tal cantidad que se va a liquidar en el silo de almacenamiento en, no sé, Liberia, digamos. Entonces en el momento en que llega una carga de parte mía al silo de almacenamiento va a decir, ah, aquí hay un contrato abierto que un comprador iba a tener y que ya depositó la plata. Entonces en el momento en que entra el grano se mide el peso, la calidad y se liquida. Y al momento en que se liquida, básicamente el comprador recibe el título digital del grano y el agricultor recibe una versión digital del pago que luego si quiere puede, a través de los bancos que son parte del ecosistema de Grand Chain, pueden pasarlo directamente a moneda fiat. Entonces, digamos, si al agricultor le pagaron en la mañana, para la tarde ya puede tener, como que dicen, los dólares o los colones en su cuenta de banco. Esto es una diferencia enorme a cómo funciona el sector agropecuario hoy en día en muchos productos. En general, lo que es maíz, sorgo, soya, en Centroamérica y también a nivel mundial realmente, a los agricultores se les paga entre tres a cinco semanas más tarde y luego cuando se les paga lo que les dan es un cheque que luego tienen que ir al banco y cambiarlo. Entonces, esto de pagarles inmediatamente ayuda a los agricultores a no tener que, bueno, primero que todo, a no tener que gastar en línea de crédito que tal vez ni siquiera podrían pagar, o sea, que no les dan los márgenes. Entonces, les paguen inmediatamente y tienen la ventaja que como no hay intermediarios, están vendiendo directamente, pueden vender a un precio más caro y a la misma vez el comprador está comprando un precio más barato. Esta gente de Grange también se expandió a Honduras y en Honduras están haciendo algo parecido con el café y es fascinante lo que están haciendo. De hecho, al final, si tenemos tiempo, les puedo dar un poco más detalle al respecto. Ok. Y hay posibilidades de entonces rastreabilidad en las cadenas, por ejemplo, si es un café certificado, qué sé yo, de cultivo orgánico, sostenible y cosas por el estilo, también se puede mezclar con este tipo de casos de uso, me imagino. justamente la gente de Grange ha hecho, o sea, hicieron parcerías con lo que es el Rainforest Alliance y el Fairtrade para que esos auditores cuando llegan a ver las operaciones escriban sus reportes, los publiquen directamente al blockchain. Entonces, se tiene ese récord y entre auditoría y auditoría se mantiene en el blockchain cierta información que el productor voluntariamente publica. Pues, esa parte, obviamente, el productor podría publicar lo que le dé la gana, pero si lo que está publicando calza con lo que están haciendo los auditores cada tres meses o algo así, entonces, como que hay... Hay una pregunta en el chat de Alex Fonseca. Dice, este es un negocio de confianza. ¿Cómo se da confianza digital en esa transacción? A esa transacción, ¿quién responde por la existencia real de esos productos? En el caso del Greenchain es el silo de almacenamiento porque el silo de almacenamiento es básicamente el banco, el banco que recibió el grano. Entonces, el silo de almacenamiento está diciendo, le doy un vale digital por, no sé, 500 libras de maíz con 13% de humedad. Entonces, ahí, por eso es que es importante que la gente que crea la información es la que escribe la información porque son los autores de la información entonces son los que naturalmente son los que... Son anónimos, ¿verdad? No son anónimos y en este caso, digamos, un silo de almacenamiento no les sirve, no les sirve mentir porque el vale que ellos dan es con... o sea, es lo que ellos van a tener que quedar después en granos. El silo de almacenamiento lo que podría mentir es en decir que le llegó menos maíz. Llegaron 5,000 libras y me llegaron 4,800. Eso pasa mucho hoy en día, pero al hacerlo en el blockchain, como el agricultor recibe en un app en su teléfono las notificaciones en tiempo real, si al agricultor llega y le dice me llegaron 4,800 libras y él dice acabo de mandar 5,000 libras hoy en la mañana, puede empezar dar la queja directamente. Lo que pasa hoy en día es que al agricultor se le paga cuatro semanas más tarde y cuando ve que le pagaron menos pregunta qué pasó y dice no, es que llegaron solo 4,800 libras en lugar de 5,000. Pero ya pasó un mes y ya no hay manera de probar ni quejarse con nadie de qué pasó. Entonces, una de las ventajas es que como las notificaciones son en tiempo real, si hay problemas se pueden levantar inmediatamente. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que empezó la era de blockchain? En el 2008 Satoshi publicó un papel de investigación un ensayo de investigación que explicaba lo que es Bitcoin. En ningún momento este ensayo menciona la palabra blockchain. Lo que menciona es un sistema de pagos de punto a punto usando hashes de marca de tiempo digital para evitar el problema de doble pago. Que eso es que si yo le estoy pagando a don Ignacio y a la misma le mando un pago a don Roberto, ¿cómo sabemos cuál de los dos pagos es el...? O sea, si tengo cantidad limitada de dinero y estoy mandando un monto a dos personas, ¿cuál se pagó primero para saber cuál es el pago que va a rebotar? Eso es lo que hacen los hashes de la marca de tiempo digital. Y en este caso se está usando lo que es el proof of work, que es el consenso a través de prueba de trabajo para que no hubieran ataques de tipo civil, que eso es básicamente crear usuarios que no existen para que el sistema se frene por tener muchos usuarios. Entonces, lo interesante de este ensayo realmente son las referencias. Sigamos las referencias. La primera, bueno, obviamente el ensayo en sí es genial, todo completo, pero el punto que quiero hacer es que era todo basado en conceptos anteriores. La mayoría de lo que hizo Satoshi fue agarrar un montón de conceptos y ponerlos juntos para algo. La primera referencia es algo que se llama B-Money, 10 años antes. B-Money, si uno se lee ese ensayo, es literalmente Bitcoin. Lo único es que nunca se implementó. Luego lo que vemos aquí en el punto 6, Hashcash, esto fue algo que se creó en el 2002. la idea de Hashcash era crear una prueba de trabajo para evitar spam, porque cuando estaba en el, al principio del 2000, cuando ya todo el mundo estaba usando email y empezó todo el problema del spam medio, esta gente lo que estaba proponiendo era usar una prueba de trabajo para que si yo quiero mandar 100 emails, cada email me va a costar hacer cierto nivel de trabajo. Entonces, no es como hoy en día que si yo quiero mandar 100 emails me sale gratis, me sale lo mismo mandar 1 que mandar 100. Aquí esto era, si mando 100 me cuesta 100 veces más. Y luego también estamos hablando aquí de Merkle Proof y otras cosas sin probabilidad. Y luego todos los que vemos aquí del 2 a 5 son todo referencias a marcas de tiempo digital. Este ha sido un problema que se ha estudiado ya por décadas. Como podemos ver aquí, todas las referencias con respecto a marcas de tiempo digital son de los 90. esto es lo que va en la información de un bloque en la cadena de Bitcoin. El hash del bloque, la marca de tiempo digital, el Merkle Tree que son el hash de las transacciones del bloque, la versión del bloque que tiene que ver con el protocolo que se está usando, los bits, la dificultad, como les mencioné está la prueba de trabajo que los mineros tienen que hacer para descubrir el bloque. Los bits simplemente definen qué tanto es la dificultad y luego el NONS que significa Number is Once es la solución. Aquí podemos entrar más en detalle pero hay mucho más material para cubrir entonces prefiero no entrar mucho en detalle aquí. Entonces, hablemos primero que todo sobre el concepto de descentralización. Entonces aquí lo que tenemos es tres diagramas. El primero es una base de datos centralizada. Hay un nodo y hay un administrador. Una base de datos distribuida es cuando hay varios nodos y un administrador que administra todas. Descentralizado es cuando cada nodo o al menos básicamente cuando hay margin administrador. Ya sea que cada nodo tiene un administrador o que hay varios nodos o sea, varios subconjuntos de nodos administrados por diferentes administradores. Aquí las consideraciones de datos que estoy hablando es simplemente las diferencias entre solidez y resistencia, etcétera. Por ejemplo, solidez es que un sistema fue creado pensando en todas las maneras en las que pueden fallar para que eso no pase y resistencia es que el sistema puede fallar. O sea, puede tener varias fallas pero puede seguir funcionando. Integridad es que se sabe que los datos no han cambiado mientras que consistencia es que cualquier persona que puede ver ciertos datos ve exactamente esos mismos datos. Entonces, consistencia entre diferentes usuarios viendo los datos. Disponibilidad es que si se necesitan los datos están disponibles y accesibilidad es que si quiero ver los datos qué tan fácil es accesar esos datos. Y luego el tema de gobernanza, confianza y privacidad que también vamos a cubrir ahora más adelante. Entonces, blockchain y esto es un área que es muy importante siempre definirlo al principio. ¿Qué es un blockchain? Entonces, antes de empezar con eso primero quiero explicar cómo funcionan las bases de datos centralizadas. Hay actualmente un nodo primario y luego están las réplicas. Y las réplicas copian lo que el primario dice. También hay sistemas dinámicos en que tal vez una réplica luego se vuelve el primario y las otras están copiando pero el punto es que en cualquier momento dado hay un primario y hay varias réplicas que copian esa información. Eso es una base de datos o centralizada o distribuida. Ahora, hablemos de qué es una máquina de estados porque yo defino blockchain como una máquina de estados replicada. entonces empecemos por máquina de estados. Entonces, de vuelta a lo que es ciencia de computación una máquina de estados es una en la que hay varios estados ya sea finitos o infinitos a los que se puede llegar aplicando lógica o sea, cierta lógica. Entonces, por ejemplo, si tenemos un casillero entonces tenemos empezamos en el estado A entonces se inicia por ejemplo la llave digital del casillero. Entonces empieza está abierto. De ahí podemos cerrarlo y pasamos al estado C y luego podemos bloquearlo tiene que ponerle llave y lo tratamos de abrir nada pasa sigue bloqueado hasta aquí no lo desbloqueé. Entonces veamos esto cómo funciona en términos de cómo se mueven los estados. Empezamos al inicio luego lo abrimos entonces ¿qué pasa? Si aquí tengo tres nodos estos tres nodos como están aplicando la misma lógica se van a mover al estado juntos a la misma vez. Al cerrarlo lo mismo ahora todos los nodos se mueven a la misma vez. A esto estamos asumiendo que hay tres casilleros en tres partes diferentes del mundo y a la misma vez estamos aplicando las mismas entradas al sistema. Entonces con las mismas entradas y la misma lógica siempre la salida del sistema va a ser la misma el estado del sistema. y así podemos seguir y esta es la manera en la que los blockchains se mantienen sincronizados. Simplemente coordinando en cuáles son las entradas el orden de las entradas y aplicando lógica que ya existe. Entonces ¿cuál es el orden de las entradas que coordina un blockchain? Esa es toda la parte de consenso que está definiendo cuál es el orden de las transacciones y la lógica son los contratos inteligentes que se han publicado el blockchain. Entonces antes de seguir aquí quiero 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 parar un segundo para hacer alguna pregunta con respecto al concepto de replicación de máquinas de estados porque esto es esto es lo que define blockchain y esto es lo que me va a ayudar luego después para definir diferencias entre áreas y arquitecturas. Entonces ¿alguien tiene alguna pregunta al respecto? Ok. Bueno. ¿La latencia digamos en la que se hacen estas cosas ¿cómo afecta? Depende del algoritmo de consenso por ejemplo si es basado en si es basado en rondas de cierta de cierta duración y tenemos uno en China otro en Australia y otro en Costa Rica puede que si la duración de la ronda es muy corta no llegue la información no llegue a todos los nodos durante esa ronda y eso va a crear latencia que es peor entonces usualmente cuando tenemos un blockchain y se despliegan estos nodos en la nube lo ideal es que estén dentro del mismo proveedor de servicios de nube y idealmente también dentro de la misma zona de la misma zona geográfica digamos si tenemos nodos en una nube de Amazon y en una nube de Microsoft algunas tecnologías sí permiten eso por ejemplo Symbion puede tener nubes híbridas en este sentido el problema es la latencia y eso es algo que depende de la comunicación tenemos por ejemplo también estamos desplegando redes en sitio que somos una de las pocas arquitecturas que permite desplegar en sitio porque muchos bancos no confían en las nubes todavía entonces en este caso de desplegar en sitio significa desplegar en los data centers de los bancos la ventaja es que al menos aquí los bancos con los que estamos lidiando todos tienen data centers en New Jersey exactamente como en la misma cuadra entonces más bien la latencia nada porque en muchos casos todos estos servidores están en el mismo edificio porque están ahí en New Jersey pegados a donde entra el backbone de internet que va directamente al mercado bolsa entonces esto es algo que hay que ver también con respecto a las aplicaciones que es ver muy bien los requerimientos para saber cuándo se puede usar una tecnología versus otra porque sí cosas como la latencia que no tienen nada que ver con la tecnología puede afectar la tecnología que se usa porque simplemente sería muy lento entonces lo más importante es entender cuándo implementar un blockchain a mí a veces a veces cuando estoy de hecho ahora durante la pandemia y tomando llamadas desde la casa a veces a mi esposa le hace gracia que estoy hablando con un cliente o sea con alguien que está interesado y al final de la llamada me dice pero usted no le vendió nada básicamente le estaba negando que usara blockchain y yo sí porque era una pésima aplicación de blockchain lo más importante es entender cuándo usar blockchain y yo diría que de las conversaciones de cliente con las que tengo mínimo un tercio de las conversaciones son de mi lado o sea yo convenciéndolos por qué no tienen que usar blockchain y por qué estarían mejor usando una base de datos centralizada a veces la gente quiere usar blockchain simplemente porque porque es nuevo y lo que están usando pero no necesariamente es mejor pero no es bueno en algunas ocasiones utilizar blockchain para aprender ah sí para aprender claro pero por ejemplo agarras una aplicación que se puede hacer una base de datos centralizada y la haces en blockchain y llegas al mismo lugar pero aprendiste ah sí completamente les voy a dar un ejemplo que me pasó hace poco una compañía de distribución de equipo inmobiliario basada en Norteamérica con operaciones en todo Asia quería básicamente publicar en un blockchain para demostrarle a sus clientes que los materiales que usaban no eran tóxicos y que eran buenos para el ambiente y lo que querían publicar en el blockchain era que cada tres meses subían un reporte y los clientes lo podían ver y yo les dije pero si es primero que todo es cada cuatro meses y segundo que todo el cliente no lo está viendo por producto sino que simplemente lo vende la compañía la información la están creando ustedes entonces ¿qué es la gana de ponerlo en un blockchain cuando perfectamente lo podrían poner directamente en su sitio web en una base de datos centralizada o sea no ganaron nada con el blockchain más que crear una base de datos súper cara para nada pero a veces la gente cree que eso va a dar más confianza pero cuando uno se pone a ver quién escribe la información de dónde viene quién está corriendo los nodos y se da uno cuenta que el blockchain de nada sirve entonces lo importante es saber cuándo aplica y si es cierto y justamente estoy dando estos cursos para que la gente pueda entender cómo funciona blockchain cuándo usarlo y poder empezar a aprender a usar blockchain hay hay muchos muchas arquitecturas de código abierto que cualquiera puede dejar para empezar a jugar con la tecnología y eso es muy importante lo que también es muy importante es que una compañía cuando ya está invirtiendo capital en crear un blockchain que sepan si lo están haciendo o sea si lo están haciendo por jugar y aprender en un laboratorio de innovación o si lo están haciendo por cambiar el negocio y si lo están haciendo por cambiar el negocio ojalá hayan estudiado bien si un blockchain es necesario o no un blockchain es más lento que una base de datos centralizada y es más complicado no sólo a nivel de mantener la tecnología sino que a nivel de coordinación entre las diferentes partes entonces se usa blockchain cuando blockchain puede hacer algo que nada más puede hacer o sea cuando es la la implementación perfecta entonces ¿cuándo es eso? cuando hay varias bases de datos a las que se está escribiendo información hay varios contribuyentes no sólo varios lectores pero sino también varios contribuyentes de información que están contribuyendo ya sea datos y tal vez también lógica con flujos de trabajo independencia y dependencias puede que haya terceras partes involucradas que tienen que tener cierto nivel de visibilidad en el sistema y también que la confianza sea incierta ya sea confianza incierta sobre los datos o confianza incierta sobre cómo van a actuar los diferentes actores en la red lo que es muy importante es que en general en blockchain estamos hablando de diferentes entidades que no están bajo la misma como quien dice sombrilla corporativa si han habido implementaciones por ejemplo en las que una misma compañía crea un blockchain para hacer por ejemplo pagos internos a diferentes sucursales eso está bien pero lo que hay que notar ahí es que todos los nodos están siendo ocurridos por la corporación entonces están siendo operados por la corporación entonces hasta cierto punto eso funciona simplemente para problemas de confianza internos pero eso no va a ayudar luego para confianza externa entonces también hay que ver como cuál es el ámbito en el que aplica la parte de confianza si tenemos un blockchain interno es para evitar problemas de confianza entre los diferentes actores internos por ejemplo diferentes sucursales en diferentes países o si estamos hablando de confianza entre diferentes compañías entonces todas las compañías tienen que tener cierto nivel de operación en la red de otra forma si es solo una compañía la que está corriendo todos los nodos igual tenemos problemas de confianza ¿hay alguna pregunta al respecto en esto? bueno seguimos en el 2015 cuando 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 salió a la luz Ethereum Vitalik Buterin el fundador sacó la idea del trilema de blockchain el trilema de blockchain dice que el problema de crear el problema de Ethereum y de hecho en ese momento le estaba hablando de una de una plataforma de contratos inteligentes siempre tiene el problema de que hay tres básicamente tres factores de los cuales solo se pueden tener dos a la misma vez entonces escalabilidad seguridad y descentralización escalabilidad es la propiedad de que un sistema pueda aumentar su desempeño o algunas otras características de manera lineal descentralización es la propiedad de un sistema que prohíbe que una minoría pueda básicamente tomar control del sistema o cambiar como funciona el sistema y seguridad es la propiedad de un sistema que 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 prohíbe que el sistema se use de una forma en la que no fue en la que no fue diseñado entonces aquí tenemos varios varios temas más específicos de que significa cada uno de estos tres pero lo importante es que la gente a través de los últimos cinco o seis años siempre tienen la necesidad de decir ah bueno es que entonces aquí esto es lo que son las cadenas públicas como en este caso Bitcoin, Ethereum Litecoin, Stellar y Cardano entonces están por el lado de seguridad y descentralización y por escalabilidad le falta ah pero luego entonces Cardano ahora se pasó de proof of work a proof of stake entonces al hacer eso está centralizándose un poco entonces pasa al otro lado y así entonces se complica la gente tratando de ver en qué calza todo y yo creo que este esquema realmente no ayuda porque vamos aquí no estamos hablando de temas por ejemplo de privacidad de si agregamos privacidad ¿qué va a pasar? ahora tenemos un cuatlema en lugar de un trilema y luego si agregamos funcionalidad del lenguaje habría que agregar una quinta punta a esta pirámide ya realmente no se vuelve útil entonces justamente por esto fue que empecé a crear un esquema para poder entender esto entonces lo que voy a hacer ahora es explicarles cómo funciona este esquema entonces al principio teníamos las cadenas las cadenas de bloque básicas para lo que es la replicación de máquina de estados con prueba de trabajo o prueba de participación básica entonces bitcoin ethereum y como les mencioné antes la de la replicación de máquina de estados es que todos los nodos entre ellos tienen una forma de llegar a un consenso del orden de las transacciones que son las entradas al sistema y luego correrlo a través de la misma lógica para que sin que ningún nodo le copie a otro nodo lleguen al mismo estado de la red entonces eso es el primer cuadrito luego algunas decidieron agregar privacidad entonces ahí fue cuando symbion sacó la plataforma assembly en el 2016 salió quorum que era la que estaba impulsada por jp morgan y luego la que tengo aquí en el 2019 es hyperledger beso hyperledger beso de hecho es la que se está usando ahora para la chain que es un es un proyecto de blockchain permisionado a nivel de latinoamérica algunas hicieron lo que se llama bueno yo considero semi permisionado que es como corda y hyperledger fabric estas ya rompen el esquema de replicación de máquinas de estados a diferencia de las que tenemos aquí estas son lo que es assembly y estas otras realmente es replicación de máquinas de estados segmentada porque hay una manera de repartir información privada a ciertos nodos pero sin romper mucho la idea de que todos los nodos corren la información y que todos los nodos están usando entradas para llegar para aplicarlo a la lógica y llegar al mismo estado de la red en la semi permisionada realmente se vuelve como simplemente compartir información de punto a punto digamos en el caso de Cora es básicamente como un teléfono cada nodo es un teléfono y si yo quiero mandar la información a un nodo marco el número me conectan a una central telefónica que es los notarios y los notarios me conectan a ese nodo y le pasan la información entonces es casi que un servicio de mensajería eso ya rompe completamente lo que es la replicación de máquinas de estados en el caso de Hyperledger Fabric es ligeramente diferente en el sentido de que los canales de Fabric cada canal en sí por sí solo es independiente de los otros canales entonces son varias redes varias subredes realmente y dentro de cada canal tenemos el servicio de ordenadores que son los que dan el consenso entonces aquí realmente se rompe la replicación de máquinas de estados y por eso es que esto no se llaman blockchains esto se llaman DLTs Distributed Ledger Technologies luego algunas de las cadenas públicas decidieron que para tener más escalabilidad y más control sobre la gobernanza iban a crear nodos especializados que hicieran el consenso entonces eso nos llevó a lo que es el Delegated Proof of Stake y también algunos que es Proof of Authority que eso es que ciertos nodos son los que hacen la participación entonces de ahí salió lo que es por ejemplo Ripple Tessos Cardano y EOS EOS tiene una versión privada que también está corriendo una versión de 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 proyecto que les mencioné entonces mucha gente siempre habla de la categorización de membresía pública o privada y hablan de cadenas públicas privadas promisionadas etcétera buscar información de esos nodos es la membresía pública los blockchains públicos luego membresía privada con infraestructura permisionada entonces ahí estamos hablando de las cadenas permisionadas como Symbion pero también incluyendo cosas como Cora y Besos todas las que vimos abajo que son las 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 permisionadas entonces solo entidades que tienen permiso pueden correr nodos y la membresía es privada el grupo decide a quién aceptan luego están los que sería básicamente un esquema como servicios públicos en que la infraestructura es permisionada pero la membresía es pública entonces solo ciertos nodos corren solo ciertas entidades corren nodos pero cualquiera puede participar entonces bueno y luego aquí abajo está este otro cuadro que si alguien me encuentra un ejemplo de esto se los agradecería no entiendo en qué en qué mundo existe una aplicación en la que infraestructura fuera abierta pero la membresía sería privada porque si la membresía es privada quién está decidiendo quién entra a la cadena si realmente es abierto este recuadro aquí no tiene sentido para mí pero estoy abierto a estar equivocado entonces ¿qué significa esto? realmente lo que tenemos a mano izquierda son las cadenas públicas y a mano derecha las cadenas permisionadas y aquí abajo no tenemos nada entonces esto de verlo como cuando la gente habla de cadenas público permisionadas o privada permisionada no simplifiquémoslo blockchain es complicado como está simplemente cadena pública o cadena permisionada no privada permisionada y ya y con eso estamos cubriendo básicamente todas las cadenas que existen realmente yo no entiendo o sea no es necesario hacer una diferencia entre lo que es público o permisionada etcétera es simplemente dos públicas y privadas alguna pregunta con esta parte ok ¿cómo comienzan a existir las cadenas permisionadas? digo históricamente ¿cómo comienzan a existir? es un grupo de empresas personas que vamos a hacer un club en el que entramos nosotros como fundadores y luego vamos a permitir la adhesión de otros conforme un conjunto de reglas ¿cómo es la cosa? hay hay varias formas de hecho hay diría que hay cuatro formas básicas en las que podrían pasar y ya que estamos haciendo esto de manera dinámica les voy a enseñar un slide que ayuda al respecto claro eso sí si el browser no se me muere tranquilos que aquí no les voy a enseñar 200 slides solo son ciertos slides pero como salió este tema quiero hablar al respecto yo sé que tengo un slide por la parte de este ok el tipo de consorcio entonces hay hay cuatro cuatro tipos que yo creo que es lo que yo he observado de cómo de cómo se crean las cadenas ya sean y estamos hablando aquí de consorcios de blockchain entonces realmente estamos hablando de permission una es que es liderada por un fundador entonces una compañía decide crear algo y luego trae a otros en el caso de Walmart creando una cadena para cadenas de abastecimiento en el caso de JP Morgan creando Link que es una cadena para lo que son las transferencias bancarias para agregar información para que las transferencias bancarias no se atracen TradeLens fue creado entre IBM y Maersk la compañía de la compañía naviera para crear una plataforma para hacer el rastreo de containers o sea para carga entonces una compañía lidera eso y trae a otras esto es muy bueno porque es muy rápido una compañía simplemente lo hace y entonces es bastante rápido el problema es luego convencer a otra gente a que se una por otro lado están las que es más común servicio público entonces una compañía llega o sea servicio público en el sentido de que varios competidores colaboran entre ellos para crear algo entonces Finality es una colaboración entre bancos para hacer pagos Movi es con respecto a varios productores de automóviles para crear soluciones de blockchain con este sector de automóviles ha obtenido muchos problemas por el lado de Antitrust y que ni siquiera es porque los hayan acusado de Antitrust sino que es porque los mismos productores de autos no quieren ni siquiera dar la impresión de que están colaborando porque puede o sea les pueden dar una demanda por Monopoly bueno y estos otros son este es uno de seguros y este es el CU Ledger este realmente no me acuerdo yo creo que este era con respecto a settlement de pagos pero no bueno no me acuerdo pero el problema de estos es que para crearlos se dura mucho tiempo porque hay que convencer a todos los competidores o a un grupo de competidores entonces es más difícil la ventaja de estos es que si llegan a funcionar genial porque ya tenemos toda la gente en la industria ahora otra modalidad que he observado es cuando hay varias industrias varias industrias en una cadena de multipropósito esto estamos hablando de la blockchain el que mencioné antes y luego el Ethereum Enterprise Alliance aquí el problema de estas cadenas es la falta de enfoque y por falta de enfoque entonces como quien dice que al principio patinan mucho tratando de ver qué se hace el Ethereum Enterprise Alliance es un ejemplo clásico que tiene como 500 compañías y no hacen nada y de vez en cuando publican estándares y algo que luego nadie sigue y al final son los mismos tres gatos los que colaboran entonces este esquema de multipropósito justamente por ser multipropósito yo creo que les cuesta realmente tener impacto yo espero que el blockchain sea diferente a eso y de hecho si ha tenido cierto nivel de atracción mi única preocupación ahí es por el lado tecnología de que la escabilidad puede que puede que sufra si esto realmente tiene un poco de impulso y luego por último la parte de un proveedor independiente alguien fuera de la industria llega y crea un servicio para que otros lo usen entonces por ejemplo Greenchain que es el que les mencioné antes ellos no son un productor de granos no son compradores de granos simplemente llegaron y crearon el producto lo mismo con WeTree y Marco Polo son aplicaciones de blockchain para rastreo de cadenas de abastecimiento que la gente puede llegar y se suscriben para usar el sistema pero ellos mismos no son competidores en la industria CLSnet este es uno de lo que es liquidación de pagos para bancos lo mismo es ya ellos eran CLS era una compañía ya establecida para liquidación de pagos y simplemente crear una versión de bloco entonces estas son las cuatro formas principales en las que se crean los consorcios y también la otra forma en que la podemos ver es integración vertical o horizontal que es parecido a lo que también vemos un poco en la otra vertical es cuando una compañía crea algo y luego jala el resto en la cadena de abastecimiento y horizontal es varios competidores en una industria gracias por la pregunta porque realmente esto es más como la parte práctica de cómo funciona esto entonces por el lado de cadenas públicas y permisionadas lo importante aquí es saber que en las públicas los participantes son anónimos mientras que en las permisionadas son conocidos entonces si hablamos de cadenas para negocios a veces no es bueno tener participantes anónimos especialmente en aplicaciones de finanzas porque a veces eso está prohibido por los reguladores las cadenas públicas requieren tener criptomonedas mientras que las permisionadas no la razón de esto es que en una cadena pública como tenemos extraños corriendo los nodos hay que incentivarlos de alguna forma y eso se hace a través de una criptomoneda una cadena permisionada no porque los que están corriendo los nodos son los mismos participantes no hay que incentivarlos si no les gusta y se vayan pero están ahí y darían valor de ser miembro de la red en las cadenas públicas al usar lo que es el proof of work o proof of state la finalidad es probabilística eso significa que la finalidad de cada transacción no es absoluta como en las permisionadas sino que hay una posibilidad de que alguien luego pueda crear una rama más larga de la cadena e invalidar transacciones anteriores algunas cadenas públicas tienen maneras de mitigar este problema en las cadenas públicas no hay privacidad la privacidad es solo para las cadenas por ejemplo como Monero y Zika que son las monedas de privacidad pero no hay privacidad a nivel de contratos inteligentes o a nivel de como dice attachments en el almacenamiento de la red y también el almacenamiento por cierto es muy caro en las cadenas públicas porque hay que pagar por cada transacción mientras que en las permisionadas los nodos pueden tener cuanto espacio quieran y no le estamos pagando a extraños e incentivando de alguna forma para que nos guarden un montón de información mucha gente habla que internet versus intranet que las cadenas permisionadas son lo que era intranet y internet es lo que es las cadenas públicas esa es una pésima comparación porque realmente si eso fuera cierto eso implicaría que hoy en día cuando uno va a un website a un sitio web uno tiene una copia de ese sitio web y todo el mundo tiene una copia de todos los sitios webs en el mundo eso no tiene sentido más bien los blockchains ya sean permisionados o públicos corren encima de internet esta comparación la he oído muchas veces y realmente cuando uno la ve en detalle se da cuenta que no aplica entonces volviendo aquí ¿qué es lo que nos hace falta? bueno separemos ahora esta parte de replicación de máquinas de estados en programación simple y los contratos inteligentes entonces hay dos lenguajes hay dos modalidades de lenguajes lo que es lenguajes generales y los de dominio específico dominio específico es que el lenguaje fue creado para esa infraestructura y lenguajes generales es que fueron o sea son lenguajes que estamos aplicando a esto en el paradigma de programación distribuido lo más importante es ejecución determinística eso significa que si tenemos varios nodos en diferentes lugares si todos corren exactamente el mismo código todos tienen que llegar a exactamente el mismo estado que es de vuelta a lo que define la replicación de máquinas de estados entonces el problema de los lenguajes generales es que si se usan mal pueden llevar a problemas de consistencia de datos por ejemplo si hay una función sobre fechas y un nodo en China usa la obra local y el otro nodo en Londres usa la obra local y están calculando un interés va a haber una discrepancia en lo que se hizo entonces por eso a veces los lenguajes de dominio específico son más son más robustos para esta clase de aplicaciones entonces ¿qué tenemos que agregar aquí en la taxonomía ahora que nos hace falta? la moneda de privacidad entonces si vemos aquí lo que es moneda de privacidad es de la transacción nada más no es la misma privacidad que vemos aquí con la replicación de máquina de estado modificada esto es solo privacidad a nivel de la transacción nada más no estamos hablando de canales privados ni nada simplemente transacción le paso X número de tokenes a tal persona y punto entonces es muy 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 limitado en términos de programación vean aquí también que estas monedas vienen de la parte de programación siempre entonces podemos aquí también agregar ahora el concepto de nodos especializados entonces si ponemos aquí lo que son la prueba de participación delegada y los los DLT que no que rompen el esquema de replicación de máquinas de estados pasa por tener nodos especializados mientras que estas otras se mantienen con la replicación de máquinas de estados entonces técnicamente por tener nodos especializados son menos centralizadas menos descentralizadas y conforme nos vemos acá estas son más descentralizadas también podemos separar aquí y poner que estas son las cadenas públicas prueba de participación y prueba de participación y prueba de trabajo y aquí abajo tenemos las cadenas permisionadas entonces la última parte que les quiero bueno hay mucho material que puedo cubrir pero quiero solo cubrir esto y luego les abrimos para preguntas y como vieron tengo un montón de slides entonces puedo cubrir cuantos temas quieren hablemos de los algoritmos de consenso que como les mencioné al principio significa básicamente lo que consenso de qué o sea qué es lo que los nuevos están decidiendo ordenar entonces es básicamente datos de la red y quiénes están validando los participantes del sistema pero por ponerlo en términos simples es el orden de las transacciones en la red entonces está la prueba de trabajo la prueba de participación esos son del lado público y del lado permisionado tenemos tolerancia a fallas benignas y tolerancia a fallas bizantinas entonces prueba de trabajo es lo que tenemos en Bitcoin y en Ethereum por ahora entonces si hablamos bueno es que creo que tenía unos slides que hablaba más en detalle al respecto pero creo que los quité para no durar tanto entonces prueba de trabajo es cuando tenemos varias computadoras varios nodos que básicamente están compitiendo para ver quién resolvió un problema matemático y el primero en resolverlo es el que define cuál es el siguiente bloque y la manera en la que le enseñan al resto del mundo que encontraron el bloque es publicando la transacción con la solución estos problemas matemáticos usualmente son muy difíciles de averiguar pero muy fáciles de probar que uno lo descubrió entonces por ejemplo si a uno le dicen cuál es la raíz cuadrada de un número enorme digamos que o sea digamos que 81 fuera un número muy grande y entonces si a uno le dicen cuál es la raíz cuadrada de 81 y no sé veamos 7 por 8 no bueno 6 por 5 no y así hay que tratar un montón hasta que alguien llega y dice 9 por 9 81 genial y luego el resto simplemente cuando yo les digo yo encontré la solución la solución es 9 ellos pueden decir ah sí mira 9 por 9 81 entonces estos algoritmos de consenso usan problemas que son muy difíciles de llegarle a la solución pero muy fácil de probar una vez que uno tiene la solución obviamente no estamos hablando de problemas de raíces cuadradas y en todo caso son números mucho más altos pero esa es la idea en el caso de prueba de participación lo que se usa es que en lugar de que todos los nodos compiten por eso en lugar de competir por un problema matemático los nodos como quien dice apuestan ponen bueno aquí hay 100 tokens que dicen que esas son las transacciones que yo veo y todos los otros nodos también dicen bueno yo pongo tantos tokens diciendo que esas son las transacciones que yo veo si alguno de los nodos miente les quitan esa apuesta básicamente están apostando jugando de honestos a decir estas son las transacciones que yo veo si la mayoría de los nodos dicen no esa transacción no es cierta entonces uno pierde la apuesta si los nodos están de acuerdo con uno entonces entre todos se reparten una una recompensa al igual que en la prueba de trabajo el que encontró el bloque se gana una recompensa entonces ¿qué es la recompensa que se gana la gente en general? dos cosas en algunas en algunos blockchains se crean monedas nuevas cada vez que se crea un blockchain y en otros se crea los mineros se ganan también los costos de transacción que las personas que están mandando una transacción están pagándole a los mineros entonces son esas dos cosas lo que se llama el coinbase que es la moneda nueva que se crea más los transaction fees por el lado de cadenas permisionadas esto es lo que se llama consenso clásico versus este lado que esto es consenso Nakamoto el consenso clásico es algo que se ha hecho ya por décadas es simplemente una manera de tener varias entidades y entre ellas decidir las transacciones que vienen entonces estamos hablando de dos dos modalidades en general tolerancia de fallas benignas y bizantinas las benignas es cuando la red en sí sabe que el nodo se cayó y sabe que el nodo o sea y sabe cuando el nodo vuelve simplemente se vuelve a la red y no hay problema pero no hay manera de prevenir por ejemplo si un nodo le dice a otro nodo estas son las transacciones que yo veo y luego le dice a otro nodo otro set de transacciones o transacciones diferentes entonces si algún nodo está actuando de manera maliciosa esta clase de algoritmo consenso no protege contra eso entonces de ahí salió lo que es la tolerancia a fallas bizantinas que es una manera de prevenir que los nodos actúen de manera maliciosa en el caso de cadenas promisionadas por más que son varias compañías trabajando juntas y por más que todas confíen entre ellas lo que no pueden confiar es que alguna otra compañía o ellas mismas la hackeen y si un nodo lo hackean y el nodo empieza a actuar de manera maliciosa un algoritmo de tolerancia y fallas bizantinas puede proteger contra eso obviamente implementar tolerancia y fallas bizantinas es más complicado que un algoritmo de fallas benignas que simplemente protege contra nodos que simplemente dejan de funcionar porque se fue la luz o se perdió la comunicación y cuando vuelven se restaura el sistema entonces como ya son las ocho y media entonces quiero parar acá y abrirlo para preguntas porque hay mucho más material pero prefiero como dejarlo interactivo a ver qué más quiere discutir el grupo Daniel tengo una pregunta con respecto a las pruebas hace poquito salieron dos tipos de pruebas que es de cobertura con el ilium y de espacio con la moneda chía eso son nuevas pruebas o contempla digamos en prueba participación o está contemplado son diferentes son muy diferentes hay o sea si nos ponemos a ver por todo lo que son las diferentes pruebas yo he visto hasta prueba de árbol por ejemplo prueba de existencia había un proyecto en Líbano que estaba era para reforestación y la manera en la que recompensaban a los mineros era básicamente si los mineros podían probar que el árbol existía entonces en ese en ese en ese esquema el minero lo que estaba haciendo era una persona que iba y tomaba la foto y que había un árbol y ponía las coordenadas de GPS para probar que eso existía entonces las pruebas y eso se pueden volver o sea cuán creativas como uno quiera pero en general si estamos hablando no de de probar existencia o algo así o prueba de cobertura en los casos de los proyectos de internet descentralizado etcétera en realidad terminan en estas categorías que tengo aquí que es prueba de trabajo alguna versión de un consenso legado de prueba de participación y luego los consensos clásicos pero sí pueden haber muchas otras modalidades de diferentes pruebas dependiendo de lo que está haciendo el sistema para lo que está diseñado ok gracias pero lo que sí es muy importante es que digamos una prueba por ejemplo de cobertura es muy específico a la aplicación no es algo que por ejemplo podríamos aplicar a una red tipo Bitcoin o Ethereum lo que investigué sobre eso era sobre el internet de las cosas digamos darle cobertura a eso entonces le pagan por eso eso funcionaría entonces para redes en las que eso es importante entonces no sé si sería interesante ver qué tan universal es esa clase de prueba para ver si funcionaría con algo como IOTA que IOTA es una de las redes enfocadas en Internet of Things pero usualmente esas pruebas más creativas son más específicas a ciertas funciones y no a redes en general ok Daniel las diferentes pruebas tienen diferentes costos el correcto el proof of work es carísimo el proof of work es sí por eso es que salió por ejemplo lo que es la prueba de participación el proof of stake porque el proof of work para encontrar estos problemas matemáticos hay que gastar un montón de electricidad entonces por ejemplo en Ethereum hoy en día no me acuerdo cuánto era pero digamos cada bloque cuesta algo como como 67 mil dólares por bloque no me acuerdo si eso era con respecto a los costos de transacción o si eso es con respecto a la electricidad que se gasta pero estamos hablando de que cualquiera de los dos que sea es carísimo que eso sea lo que cueste publicar un miserable bloque pero es por la ineficiencia que tenemos un montón de nodos a nivel mundial compitiendo por ver quién publica el siguiente bloque el proof of stake tiene la ventaja que en el proof of stake simplemente estamos estamos publicando perdón estamos haciendo consenso apostando por lo que tiene que ser el bloque el problema de proof of stake es que tiene por ejemplo lo que se llama el problema de nada en riesgo entonces si yo si yo estoy apostando en tres diferentes ramas ahora si me hizo o sigo mal ok genial bueno entonces en el problema en proof of stake el problema es que si algún minero está aplicando está apostando por tres tres versiones tres ramas del blockchain realmente no tiene nada en riesgo porque si le aplica si apostó a todas al final la rama que ganó es la que le va a dar la recompensa en las que perdió no pierde la recompensa porque como esa rama se perdió nunca se materializó el hecho de que él perdió la recompensa entonces es el problema de nada en riesgo de las pruebas de participación la ventaja de las pruebas de trabajo es que son súper robustos o sea es muy difícil falsificar una prueba de trabajo en el caso de Bitcoin después de seis transacciones cada trans perdón después de seis bloques cada bloque que dura diez minutos es muy difícil que alguien tenga el nivel de computación para poder generar seis bloques más rápido de lo que alguien más puede generar solo un bloque por eso es que después de seis bloques en Bitcoin en una transacción a pesar de que probabilísticamente existe una pequeña probabilidad de que alguien lo podría hacer en general es casi que imposible que alguien pueda que alguien pueda deshacer esas transacciones y que haya que haya un rollback entonces la prueba de trabajo por más que sea poco ecológica y todo lo que le queramos achacar es bastante robusta pero en esos casos vuelve un montón de aplicaciones no viables ¿no? sí o sea en el caso de Ethereum en ese momento el problema es que tienen los costos por transacción subieron mucho por la demanda y por ejemplo cada transacción costaba como 30 dólares digamos si uno es lo que está mandando es simplemente un pago a alguien por 5 dólares pagar 30 dólares no sirve o si estoy intercambiando no sé algún ítem digital que cuesta 10 dólares no me sirve pagar 30 y estamos hablando de que encima de eso los nodos están usando electricidad para ganar algo pero como las transacciones están tan altas no importa que los nodos estén gastando un montón de electricidad porque se están ganando otro montón de plata con las transacciones que le cobran a la gente pero por eso mismo es que para aplicaciones comerciales no es bueno depender de una cadena pública porque o sea no es buena práctica de negocios poner tu negocio sobre una infraestructura en la cual no controlar los precios y no controlar la gobernanza ese es un riesgo enorme si la otra opción es crear por supuesto una cadena permisionada en la que uno controla la gobernanza controla quien está ahí y como estamos teniendo solo los participantes con los que hacemos negocios no hay que crear algoritmos de consenso carísimos para que extraños alrededor del mundo nos procesen las transacciones y los costos se mantienen estables si porque los costos realmente si hablamos de cadenas permisionadas cada entidad que está corriendo un nodo en la nube en lo que cuesta correr un nodo en la nube es alrededor de entre 500 y 1200 dólares dependiendo del almacenamiento y el nivel de computación que se le aplica el nodo al mes entonces a nivel si al mes entonces a nivel de una corporación pagar 500 o 1000 dólares al mes no es nada a nivel de un usuario obviamente como usuario uno no querría pagar 1000 dólares al mes entonces ahí uno si tiene que depender de las cadenas públicas hay esquemas de negocios en los que no vale la pena tener la cadena permisionada tampoco de hecho uno de los problemas que he visto es por el lado si hablamos de lo que es rastreo en cadenas de abastecimiento muchas de las cadenas de abastecimiento son un mal negocio por el o sea las aplicaciones de cadenas de abastecimiento son un mal negocio porque no están haciendo la parte de pagos entonces cuando uno cuando uno aplica blockchain a lo que es cadena de abastecimiento hay tres ventajas que tiene el blockchain la primera es el rastreo la segunda es la transparencia el rastreo es bueno lo primero es la transparencia que todo el mundo puede ver las transacciones y la información de los ítems que uno está rastreando en la cadena lo segundo es el rastreo que es ver cómo cambian las características de ese ítem o el proceso a cómo se van moviendo en la cadena y lo último son los pagos si yo tengo por ejemplo una lata de atún y la lata de atún tiene un código QR que me dice que este atún fue pescado en el sureste del pacífico y que no que no no pescaron delfines en el mismo momento genial pero en realidad quién va a pagar no sé 200 colones extra por la latita de atún que dice que el que me da unas coordinadas de GPS el problema es que los usuarios o sea el consumidor no siempre paga por estas cosas entonces si yo tengo una cadena en la que solo estoy haciendo rastreo de transparencia realmente es un centro de costos es un centro de costos ya sea operacional si me sirve para poder rastrear de donde vinieron los productos o en el caso de Walmart para rastrear de donde vinieron las lechugas por si hay un problema de bacteria voto solo las lechugas que venían de ahí mismo y no todas las lechugas a nivel del país entonces se vuelve un centro de costos operacional y un centro de costos de mercadeo pero un centro de costos igual entonces al agregar pagos en una cadena de blockchain y digamos si ya estoy comprando y vendiendo las lechugas en el blockchain o comprando y vendiendo el atún directamente en la cadena ya puedo agregar un pequeño costo de transacción que me ayuda a básicamente a pagar el costo de la cadena si no lo que es si una cadena si muchas de estas aplicaciones yo siento que no tienen valor comercial por simplemente hacer transparencia y rastreo hay que agregar la parte de pagos pues si no ves una base de datos cara y bien que mal mucha gente en la latita de atún ve una caricatura de un delfín y con eso sonríen y ya eso es suficiente para comprar ese atún y a la par puede haber una lata de atún con un código QR que le dice las coordenadas exactas y lo que el cliente vio fue bueno este tiene un delfín y este tiene un código QR y el delfín vale 200 colones menos Daniel disculpa una pregunta con respecto digamos a si tenés algún caso de uso que puedas compartirnos en la vertical de salud por el lado de salud no es un área en la que yo trabajo me encantaría hacer cosas en salud pero no no me ha salido nada lo que dijimos antes el carnet de vacunación debería estar en blockchain exacto eso es algo que es lo que iba a mencionar que una de las aplicaciones que se ha mencionado es la idea de crear el pasaporte de vacunación porque en este caso tenemos una base de datos en la que varia gente está escribiendo información quienes son las varia gente los diferentes evais alrededor del país o los hospitales o los médicos o cualquier entidad que está dando vacunas entonces varios contribuyentes de información y luego varia gente que está consumiendo esa información porque quienes van a ser los varia gente que le están consumiendo aerolíneas o restaurantes o lo que sea si quieren verificar que uno estuvo que uno estuvo vacunado entonces eso calza en eso el problema es cómo se verifica que el que metió la información en la cadena no está mintiendo entonces ahí lo que habría que hacer es que se pone el número de lote de la vacuna que solo ciertos ciertas entidades están permisionadas para poder meter la información y se podría hacer de esa forma en un lugar como Costa Rica en que realmente tenemos un sistema público bastante desarrollado eso es algo que se podría hacer centralizado simplemente podríamos decir que la caja crea un sistema en el que los diferentes doctores que ya están registrados con la caja tienen un login y meten la información a la base de datos centralizada que luego a través de un sitio web las aerolíneas y restaurantes etcétera pueden verificar a través de un número de cédula si alguien está vacunado o no y eso se puede porque todo el mundo estaría confiando en la caja y eso funcionaría en un país aquí como en Estados Unidos no hay un sistema público entonces no existe ese ente centralizado de confianza entonces acá en Estados Unidos si tiene mucho sentido porque no hay no hay algo centralizado claro igual una entidad como el CDC el centro de control de enfermedades podría hacer un sistema así pero tiene que empezar por registrar todos los doctores y todo eso mientras que en la caja en Costa Rica ya está todo eso definido gracias Daniel incluso para tener una red de esto transfronteriza que sea un verdadero pasaporte donde otros países puedan verificar de alguna forma que quien emitió eso sea cierto pero y ahí tiene sentido algo perimisionado o sea que si yo Dinamarca quiere ver si esto que viene de Costa Rica es veraz ¿verdad? y que haya alguna forma de verificarlo exacto si ya estamos hablando de un sistema internacional podría ser un sistema internacional en que un nodo es de la caja costarricense otro nodo es del sistema de salud de Dinamarca y así ya hay varios países que estarían en una alianza para compartir esa información ese sería un excelente caso de uso incluso perdón el tema de cadena de abastecimiento en el tema digamos de pandemia o sea más bien de vacunación por COVID-19 porque ese sí sería digamos una cuestión que podría aplicarse sin embargo habría que tener un consenso ¿verdad? porque como ahí sería que esté distribuido y transfronterizo como dice don Ignacio sí toma mucho más sentido ¿verdad? para darle esa trazabilidad y transparencia al tema digamos de incluso de distribución y de volumen sí de hecho si estamos hablando sobre vacunas especialmente en el caso de las vacunas de COVID que tienen que estar a cierta temperatura entonces ahora esta parte de rastreo sí importa muchísimo porque ahora este rastreo nos va a ahorrar un montón de plata porque por ejemplo si aplicamos dispositivos IoT de Internet of Things simplemente sensores que van dentro de la cajita donde llegan las vacunas y en el momento en que y este dispositivo siempre está midiendo la temperatura y apenas se abre la cajita el dispositivo se conecta a internet y dice aquí está la temperatura a la que estuvieron estas vacunas durante las últimas dos semanas y entonces pueden ver de una manera que no se puede o sea que no hay manera de afectarlo porque o sea viene directamente el dispositivo no es un humano el que está diciendo bueno aquí están las temperaturas de cada hora de esta vacuna sino que el dispositivo en sí lo dice y entonces de esa manera cuando el doctor recibe la vacuna puede chequear el récord de la vacuna que se publica directamente el blockchain y va a decir ah sí efectivamente esta vacuna estuvo en el nivel de temperatura que era y la ventaja de eso exacto y la ventaja de eso es que si la vacunan en algún momento se calentó algo y eso se pierde toda la vacuna completa y también el riesgo de que alguien lo vacunen con una vacuna que no sirve y que crea que esté vacunado entonces para esa clase de aplicaciones el rastreo igual es un costo pero es un costo que previene una pérdida mucho más grande entonces esa es una de las excepciones en las que el rastreo es muy importante siguiendo ese caso de uso Daniel ¿cómo sería el análisis para escoger la arquitectura apropiada? lo importante siempre es al principio yo diría que tres cosas número uno ¿quiénes son los que van a estar contribuyendo a la red? estamos entonces esto define si vamos a tener una cadena pública o una cadena permisionada y también hay que tomar en cuenta que aunque haya usuarios digamos que cada ciudadano puede tener acceso eso no quita que esos ciudadanos tengan acceso a través de entes permisionados digamos si tenemos una red de las vacunas podemos decir bueno sí cada entidad tiene o sea cada hospital tiene 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 un tiene un nodo y los ciudadanos pueden accesar esta red a través de uno de los nodos de los hospitales entonces lo importante es ver quién tiene acceso y cómo pueden acceder si la respuesta es que no tiene que ser el usuario en sí el ciudadano tiene que accederlo directamente entonces no hay otra opción hay que hacerlo con cadena pública hay algunas opciones permisionadas que podrían servir para eso pero en general eso sería con cadena pública luego la privacidad entonces si se necesita privacidad de datos con solo eso sabemos que ya probablemente hay que usar cadena permisionada porque las cadenas públicas tienen cero privacidad útil como les mencioné antes la única privacidad de las cadenas públicas es con respecto a las cadenas perdón a transacciones independientes o sea no tienen a nivel de contratos inteligentes no hay no hay privacidad y luego la última parte también es hablemos del almacenamiento en la cadena o sea qué se está almacenando porque en las cadenas públicas almacenar información es muy caro mientras que en las cadenas permisionadas es muy barato que no hay que estar incentivando extraños entonces yo diría que con esas tres cosas definir quién tiene el acceso eso ayuda a definir si es público o privado luego definir la privacidad si hay privacidad y eso incluye si hay pagos que tienen que ser privados entonces de fijo tiene que ser una cadena permisionada a menos que haya una forma de hacer los pagos a través de una moneda de privacidad pero en ese caso no habría la funcionalidad de contratos inteligentes encima entonces a veces como que la solución no es tan fácil y lo último es la parte del almacenamiento que estamos guardando en la cadena porque muchas cadenas públicas lo que hacen es que en lugar de guardar la información en la cadena que sale muy caro simplemente publican un hash un hash es como la firma digital de esa información el problema es que si esa información la hubiese grabado una base centralizada en otro lado y se pierde el link a esa base de datos o se pierde la información porque alguien la borró no hay manera de recuperarla el hash en el blockchain lo único que ayuda es que digamos si dos años más tarde yo salgo con el archivo y digo aquí este archivo decía que a mí me den tal plata yo puedo decir y esto era oficial a dos años atrás porque puedo aplicar la función de hash al archivo que yo tengo y demostrar que ese hash es el mismo que está en el blockchain pero si yo salgo con un archivo aplico la función de hash y me da un hash diferente al del blockchain lo único que sabemos es que no es el mismo archivo pero no hay manera de recuperar el archivo que se usó para crear el hash originalmente en el blockchain de hecho justamente un problema parecido es lo que están teniendo ahora todos los los NFTs los non fungible tokens con el problema de que en el blockchain no se está guardando la imagen digital del NFT del token entonces eso se guarda en una base de datos fuera del blockchain entonces si se rompe el link digo no lo que compró fue un recibo de pago por algo que no se sabe que era y es justamente por ese problema de que la información se guarda fuera de la cadena gracias y a ver si puedes dejar de compartir la pantalla Daniel si hemos tenido al banco central en distintas oportunidades por aquí está Gerardo no sé si alguien más ya hemos tenido a Carlos Melegate exponiendo y nos contó en algunos momentos digamos como el sistema de pagos el simple y demás el crecimiento de las transacciones digitales entre cuentas de bancos estaba reduciendo el uso del cheque como medio de pago ya está a punto a punto de extinguirse en este país pero que una meta que seguía era el dinero impreso hay algo hay aplicaciones de blockchain para que el dinero fiat de alguna forma se pueda hacer sobre el blockchain no las criptomonedas bitcoin ni estas sino el dinero fiat el que crea digámoslo así o que tiene respaldo el banco central sí de hecho eso es como quien dice todo el tema de monedas estables y el tema de monedas estables es uno que es yo creo que falta hay una falta de entendimiento en general sobre cómo funcionan las monedas estables y de hecho justamente para eso tengo un slide entonces lo voy a compartir un segundo para ilustrar este tema las monedas estables la manera en la que funciona es que hay una entidad que está guardando el fiat en una bóveda y de ahí dice bueno no voy a mover estas monedas y voy a emitir ahora tokens digitales en un blockchain y entonces la gente luego puede usar esos tokens digitales el problema es que no todas las monedas digitales son iguales hay varios niveles de confianza entonces lo ideal es algo que el banco central agarre y emita monedas en una cadena entonces ya sea que el banco central emite básicamente dinero directamente en un blockchain o agarra dinero que ya existe lo guarda en una bóveda y dice bueno aquí hay un millón de dólares y estoy emitiendo un millón de dólares en monedas digitales y ustedes están confiando que yo soy el banco central y que ahí yo tengo un millón de dólares entonces eso es como funcionaba por ejemplo antes cuando las monedas estaban que tenían el respaldo de oro entonces ahí uno tiene la confianza del banco central que es la mayor confianza que uno puede tener lo segundo es lo que sería más como un fiat token que eso es cuando un banco comercial guarda reservas en una cuenta del banco central entonces por ser reservas del banco central es algo bastante es algo bastante seguro la otra opción es un bank token un bank token es cuando un banco comercial emite las monedas y guarda y básicamente en su propia en sus propias cuentas de banco están guardando esto entonces esto es algo como JP Morgan Point la otra opción es un trust token que eso es cuando una entidad decide bueno yo voy a emitir esta moneda y voy a guardar esta plata en un banco en el que confío y ustedes confían en que por cada dólares que me dan yo lo guardo entonces el trust token es por ejemplo Tether y también Paxos y Circle Coin luego está la opción de algo que está colateralizado por commodities o la ya sea directamente en un chain o off chain y luego está la opción de las monedas algorítmicas que básicamente usualmente son un sistema de tres monedas en las que compran y venden cierta cantidad de monedas para mantener el precio entonces hay manera de hacer las monedas estables pero hay que saberlo hacer bien y lo ideal es crear algo a nivel de banco central y como les mencioné al principio si se crea algo a nivel de banco central se tiene la ventaja que también se puede crear encima se pueden emitir bonos y luego esos bonos se pueden emitir para manejo automático de colateral y se puede hacer un montón de cosas que no se podría hacer con otras modalidades de las monedas estables muchas gracias Daniel hay una pregunta de Gerardo Porras pregunta que como donde calza en este esquema Diem de Facebook cuál es Diem eso es relacionado con Libra o no Diem en sí no lo conozco ok si es como ah bueno si es que le están haciendo un rebranding Libra es interesante y Libra siempre me pareció una arquitectura súper extraña porque Libra técnicamente si lo vemos es un esquema permisionado habían como 30 compañías que básicamente pagaron por correr un nodo en la red y esas y esas compañías procesaban las transacciones de los usuarios pero en realidad es una en realidad eso simplemente era una cadena permisionada estábamos hablando de una cadena permisionada de hecho con un algoritmo BFT de consenso de prevención de fallas bizantinas pues eso calzaba probablemente aquí en medio o más contra estos entonces a nivel de a nivel de consenso si era consenso de fallas bizantinas pero no tenía privacidad entonces yo creo que fallas cae más como de este lado o sea este esquema es en general y no necesariamente todo calza en algún lado pero en el caso de Libra lo extraño es que era una aplicación en más que todos los usuarios estamos hablando de cualquier ciudadano o cualquier persona a nivel del mundo tenía que tener acceso entonces era ideal un caso de uso para cadena pública pero lo hicieron permisionado en el que solo habían 30 compañías que corrían los nodos entonces cada una de esas compañías que estaban pagando 10 millones de dólares por el derecho a correr un nodo ¿qué se estaban ganando? se estaban ganando el derecho básicamente a ver las transacciones de todo el mundo que estuviera usando Libra entonces esto es muy parecido por ejemplo si vemos algo tipo Paypal o Venmo cuando usemos transacciones a través de Paypal o Venmo esas compañías pueden ver todas nuestras transacciones al igual que como cuando uno hace transacciones de tarjeta de crédito una misma compañía de todo en Libra era parecido solo que en lugar de una compañía eran esas 20 o 30 que pagaron el derecho de correr nodos en la red entonces era una arquitectura bastante extraña porque lo ideal en ese caso es o una cadena pública para que cualquiera lo pueda usar o una cadena o una base de datos centralizada que sería mucho más rápida para procesar el nivel de transacciones entonces estuvo bastante extraño que decidieron hacer algo permisionado para una moneda que se suponía que era un mundial muchas gracias muchas gracias no sé si hay alguna otra pregunta yo tengo una última ¿qué ha pasado con Hyperledger? Hyperledger es Hyperledger en sí es una de hecho Hyperledger es una fundación que tiene 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 varias varias cadenas bajo su digámosle sombrilla de hecho Hyperledger en sí son son seis diferentes cadenas de bloque entonces voy a voy a compartir la pantalla otra vez en Hyperledger hay seis cadenas la primera es Hyperledger Veso que es básicamente una versión privada de Ethereum Hyperledger Burrow que es una versión ultra light basada en Ethereum también esa se usa realmente para lo que son aplicaciones móviles Hyperledger Fabric que es el proyecto más grande el que todos conocemos que es una implementación de LT Hyperledger Indie es enfocado en identidad y Roja fue la primera una de las primeras que era aplicado para aplicaciones móviles esa salió de Japón y Hyperledger Sotus que es una impulsada por Intel que aplicaba la privacidad usando el hardware de Intel el problema de esa es que usando lo que se llaman los Software Guard Extensions de Intel aparecieron un montón de hacks que hay manera de sacar la información de los procesadores para poder encontrar las llaves criptográficas entonces a pesar de que era una idea muy bonita porque básicamente era olvídense de la privacidad a nivel de nodo simplemente confíen en el procesador al final es muy poco seguro y cada seis meses casi que con contrarreloj salen hacks nuevos al respecto entonces de todos estos proyectos el más grande es Fabric pero algo importante que notar es que a pesar de que estos proyectos de código abierto son geniales para que las diferentes compañías en el mundial puedan empezar a practicar y usar la tecnología realmente el hecho de que sea código abierto no significa no significa que es mejor en este momento lo que es el ecosistema de blockchain no ha llegado a una escala suficiente en las que en las que hay suficiente como quien dice suficientes voluntarios para que sea mejor que los que los modelos de licencia por ejemplo Symbiont es un modelo de licencia Corda tiene una versión pública que no sirve para nada y luego tienen la versión enterprise que es la de licencia entonces Corda para cualquier aplicación de verdad realmente es de licencia un ejemplo interesante que les voy a enseñar acá justamente para hacer este punto es esto este es el GitHub repository o sea el repositorio de GitHub de estos tres proyectos el de assembly obviamente es privado pero yo tengo acceso a eso por ser por ser empleado esto es el último año de transacciones terminando en noviembre del año pasado que fue cuando este slide lo usé para presentar en el Blockchain Summit de la TAM del año pasado entonces lo que podemos ver aquí es assembly siendo una Symbiont siendo una compañía privada el nivel de actividad basado en commits fue 10 veces más que lo que tenía Corda y Hyperledger Corda que también es esta es la parte pública de Corda para estar claros y Hyperledger Fabric que se supone que es el proyecto más grande a nivel mundial de blockchain y era básicamente una décima parte de lo que de lo que hacíamos nosotros y lo mismo si lo vemos en términos de cuántos commits por día de la semana siempre igual o sea el repositorio y nosotros tenía 4 o 5 veces más la capacidad lo mismo si lo vemos por contribuciones o sea por contribuciones estamos viendo aquí que sí es 10 veces el nivel de actividad entonces realmente en este momento lamentablemente no hay no hay suficiente actividad en estos en estos proyectos de código abierto y así como ahora Hyperledger Fabric es el más importante en tiempos pasados por ejemplo Hyperledger Sotuf era uno de los principales y luego perdió perdió impulso lo mismo con Hyperledger y Roja en el 2015 2016 tenía mucha participación y ahora se cayó entonces no hay nada que garantice que Fabric sea el que vaya a sobrevivir y ahora por ejemplo Hyperledger Vessel que ahora tiene todo el impulso de ConsenSys la consultoría detrás de uno de los cofundadores de Ethereum está creciendo bastante entonces en este momento no hay ningún proyecto que uno diga bueno esto tiene esto tiene patas a largo plazo entonces así como la gente dice bueno pero compañías privadas como Symbion Topora que pasa si quiebran lo mismo con estos con estos proyectos de código abierto pueden perder impulso y no llegar a nada entonces realmente entre entre un código abierto y una compañía que está impulsada por o sea por capital privado y que esa compañía le puede dar uno el soporte técnico que necesita por una aplicación al final casi bueno no casi de hecho sale más barato pagar una licencia que tener que contratar uno un equipo de developers de blockchain para mantener las aplicaciones que uno quiere o todavía peor contratar consultores de blockchain ya sea de IBM o algún otro lado para crearle la aplicación a uno es mejor pagar la licencia le sale lo más barato y le dan el servicio que es entonces yo sí espero que a largo plazo el código abierto llegue a un nivel de escalabilidad en el que pueda competir con las compañías privadas pero en este momento no llega no está ahí todavía Daniel las compañías privadas siguen teniendo estatus de startups o ya o sea por lo menos son rentables sí y no porque básicamente como es una industria que está creciendo en el momento en que son rentables se expanden y expanden más y para financiar esa expansión entonces levantan capital entonces están quemando cash todavía sí entonces para mantener esa expansión todas estas compañías incluyendo Symbion están quemando cash lo único es que cada dos años van y levantan plata y si el año pasado levantaron 20 el siguiente año levantaron 60 ahora ahora justamente Dammel el Digital Asset Modeling Language Digital Asset fue una compañía que creó un blockchain blockchain permisionado y trataron de implementar el consenso bizantino que hicimos nosotros al final al final se les complicó y no pudieron pero en el proceso crearon el Digital Asset Modeling Language y entonces decidieron hacer un cambio de estrategia y simplemente impulsar su lenguaje como una manera como un modelo de negocios esa gente ya había levantado más de 100 millones de dólares justamente creo que ayer anunciaron que acaban de levantar 127 millones en otra ronda entonces estamos hablando que esta compañía ya ha levantado como 250 millones y lo que tienen es un pinche lenguaje no voy a ponerlo en términos simples entonces si una compañía como Cora o como Symbion va al mercado y levanta plata ya estamos hablando que las próximas rondas en los próximos años van a ser valuciones de casi si no un billón de dólares entonces por el lado de financiamiento no le veo no le veo riesgo bueno yo creo que lo que nos queda es darle las gracias a Daniel por favor abran los micrófonos y las cámaras muchísimas gracias Daniel muchas gracias realmente es muy interesante vamos a conversar más cualquier duda acá estoy si me quieren encontrar por por Telegram o por Twitter o Clubhouse es fácil es simplemente Truque mi apellido y si no también mi correo es daniel.truque atsymbion.io lo voy a apuntar acá o lo más fácil también simplemente me buscan en LinkedIn eso sí pongan mi mensaje para saber qué es porque siempre me llega un montón de mensajes y no sé no sé cuál es spam y cuáles son de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias hasta luego gracias 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 Gracias.